¿Qué tal mi gente que sigue este canal conocido como La Folclorista? Oiga mi gente, se dice que el cantante no se hace, nace siendo cantante. El poeta no se hace poeta, nace siendo poeta. Y cada vez esto ha sido certificado. Esta mañana un amigo me mandó un video de allá, de una niña que encontró en el camino, allá donde están esas inundaciones por el sur de Bolívar, y la niña le dijo que cantaba. Oiga, sin tener ninguna formación académica, viviendo en condiciones infrahumanas, no toca guitarra, no ha ido a una escuela de música, y esta niña naturalmente le canta una canción de Patricia Terán, y dejó a todo el mundo asombrado. La entonación y la afinación, y ese color bonito de voz. Veamos el video. ¡Malaboski! 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 ¡Malaboski!